Paolo, 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 el mundialista, señoras y señores, parte de los cuatro fantásticos de la selección Perú, ahí está ubicando la pelota Paolo Guerrero. Dramático partido en que protagonizaron el NDU de Quito y Ñublense de Chile. Este partido definió al clasificado para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Todo iba bien y parecía que el NDU se llevaba el triunfo fácilmente. Sin embargo, se complicó solito mediante una falla de la Rafal del portero, Domínguez y un autogol del mismo NDU que llevaron al equipo a poder perder este partido. Y finalmente, cuando parecía que el NDU clasificaba directamente gracias al empate que llegó por medio de Sebastián González al minuto 91. Inmediatamente después, Manuel Rivera Zúñiga al minuto 93 nuevamente puso adelante en el marcador a Ñublense. Ñublense, un equipo que no tuvo nada, un equipo que solo se dedicó a defender y que se encontró con los goles producto de los errores del propio LDU. Finalmente, el partido se fue a una definición por penales dramática donde el portero, Domínguez, pudo reivindicarse con su hinchada y consigo mismo atajando dos penales. Con un moveador en el gesto del portero Dida, Domínguez, que en esta oportunidad supo festejar con la hinchada este pase a cuartos de final. Paolo Guerrero tuvo un excelente partido, sin embargo, se perdió una jugada de gol muy clara en el último segundo del partido. A pesar de esto, Paolo Guerrero estuvo muy activo y participativo en el área, tuvo dos ocasiones claras de gol, cabezazos. El arquero salvó milagrosamente cuando parecía que vulneraba la valla del Ñublense chileno. Fue un partido épico, Paolo Guerrero fue quien empezó la tanda de penales y no falló. Observe en el penal que pateó el peruano con mucha fuerza, con mucha potencia. Abriendo el camino del triunfo para su equipo, el LDU de Quito, Ecuador. Estamos por los mejores momentos de la aceleración de Paolo Guerrero y el LDU de Quito. Luego, vamos a ver quiénes son los cobradores por parte del conjunto universitario, pero sí o sí tiene que ir Paolo Guerrero. Paolo Guerrero va a ir sí o sí y otro de los que tiene que ir sí o sí por la forma en la que cobra y le hemos visto en Sudamericanos es Óscar Zambrano. Y es por eso que deciden cobrarlo en ese sentido, arranca pateando el conjunto de Ñublense me parece. Ñublense arranca pateando esta ejecución. Y mientras tanto se encuentran los jugadores que terminaron el partido en la media cancha, en el medio campo. Mientras que los alternantes cada uno en la banca de suplentes. Desde el diálogo entre Yael Falcón, con Nicola Pérez, con Alexander Domínguez, el uno viste de verde entero, el otro de color amarillo. Se viene el primer penal por parte del cuadro del elenco de Ñublense. Será finalmente Bernardo Cerezo. Luce el número 18, arranca la tanda de penales. El elenco chileno, el equipo araucano, bajo los tres palos, quiere agrandar la leyenda. Alexander Domínguez, la fe en el jugador ecuatoriano. Se viene la tanda de penales, usted lo escucha, usted lo viva, usted lo disfruta. Con su equipo mundo deportivo, trabajando con sentido nacional, por un jugador deportivo mejor. Empieza a pedirle al todopoderoso, bajo las mallas, Alexander Domínguez. Se viene la primera ejecución, señoras y señores. Se viene Bernardo Cerezo. Toma distancia, le va a pegar el número 18. Domínguez levanta sus brazos. Domínguez, bajo el arco surre. Se viene Cerezo. Gol. Gol chileno, gol chileno, gol. La primera. La primera es ok para el cuadro del cuadro de Ñublense. Y ejecutado desde el conjunto de Ñublense, Bernardo Cerezo, engañando totalmente a Alexander Domínguez para marcar la primera. Vamos para el segundo penal. Paolo, Paolo, Paolo. El mundialista, señoras y señores, parte de los cuatro fantásticos de la selección Perú. Ahí está ubicando la pelota Paolo Guerrero. Le ubica ante la atenta mirada del árbitro central del partido, el señor Yael Falcón Pérez. Tomando también ubicación el arquero Alisson Nicola Pérez, el uruguayo. Está atrás la pelota Paolo, la gente mirando, atención, va a venir Paolo, va a venir Paolo, concentrado, por favor, Guerrero. Viene Paolo, le pegó... Gol de liga, gol de Paolo, gol de Paolo. Empató el partido, señores y señores, en la tanda de penaltis, uno por uno. Sí, Paolo, cristaliza esta jugada, termina cobrando, pone uno por uno, abajo, inatajable para Pérez. Todo el mundo concentrado, viene Sebas de Pérez. Gol de liga, gol de liga, gol de la juventud de liga, gol de la juventud de liga. Gol de liga, gol, grítelo, siéntelo, el liga deportivo universitario se va adelante, 4-3. Sí, empieza a labrar el camino de la victoria, si es que el día Domínguez lo ataja, todo se acabará, si es que no tendremos que esperar a un penal más. Y le va a pegar el pato rubio, ya tuvo un penal en los 90 minutos y la mandó a guardar. Ahora la gente sabe que si lo ataja Alexander Domínguez, sabe que si Domínguez lo ataja rubio, liga de Quito clasifica. Señoras y señores, Domínguez levanta los brazos, quiere seguir agrandando su leyenda, vistiendo la camiseta universitaria. Se viene a rubio, le pegó, Domínguez, 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 Domínguez. Alexander atajó, 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 festéjalo, 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 hincha universitario, festéjalo, hincha su cena. Liga, 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 liga de Quito, sufriendo más de lo debido, sufriendo más de lo que esperaba. Pero en la tanda de penales, el cuadro universitario clasifica, sigue con vida, sigue más fuerte que nunca, estalla el Rodrigo Paz Delgado. Liga de Quito continúa en la Copa Sudamericana. Liga, la liga, 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 liga. Ya Sao Paulo será el rival del equipo ecuatoriano. ¿Qué le parece? Hablábamos que el bajo partido de un tipo como Domínguez termina siendo la figura. Lleva a su equipo a la siguiente fase de la Comebol Libertadores. Qué lindo es el fútbol, te da revanchas inmediatas. Y me alegro para Alexander Domínguez porque es un gran arquero que no tuvo su mejor noche. Pero se reivindica y lleva a su equipo a la siguiente etapa de esta Comebol Libertadores. Sole, placer como siempre, ya clasificado entonces, liga en una serie fenomenal.